La semana pasada vinieron los estructuristas del artista y dijeron que no hay 10 vigas más para asegurar que no hay cosas ahí que no deba suceder. Esas son las cosas, eso está siendo una obra de arte, por una construcción ya definida, no es una obra de arte, eso es lo que está deteniendo la equis, pero se va a terminar, no sé, porque todo no se queda bastante. ¿Te cuesta nada? No, eso no hay. Bueno, claro que cuesta más el meterno de los 10 vigas. Si se anda buscando a ver por dónde y agarra, no me va a agarrar, no cuesta más, pues. ¿Se las van a regalar? No sé, pero no cuesta más, no va a costar más, pues, no va a costar más, más 60 no va a costar más.